Pues nada, me he traído mi pantalón de goma el que más da de sí la barriga para venir a Mairis, cosa lo bestia a comer todo lo que quiera por 50 euros Este es el menú del consenso entre todos los españoles Trenan ya algo de beber porque esto está siendo una tortura Una piparra Esto también está incluido, ¿no? ¡Joder! Mami, que estoy aquí en Mariscos a lo bestia que venía a hacer un... bueno, Mariscos Peña realmente que venía a hacer un reportaje para el periódico Alorca, Murcia Me han traído de momento una ensalada para un regimiento bueno, una barbaridad de comida y te llamo para decirte que si no sobrevivo a esta ingesta que... que bueno, que te quiero, ¿vale? No sé, estoy preparada... ¿Qué pasa, no? España, España, camisa blanca de mi esperanza Gracias, eh A mí me gusta más el marisco de poco trabajo esto es mucho trabajo para mí Está bueno esto, eh Gazpacho es ideal para desengrasar el ácido úrico y por Gema García Marcos Gema, va por ti Esta es la más gorda Espera Corazón de Gareth Bale Va por ustedes Vaya montaña me estoy haciendo, o sea, es una buena vergüenza Voy a morir, voy a morir Viva la separación del poder judicial Alianza Popular O sea, Tico, Bogavante está en el pelo Voy a probar aquí que sea una almeja por probarla El chiste es fácil, eh No hace falta... ya lo hago yo Está buena Ay, qué perfecto Ay, qué perfecto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!